y va a llegar a un rango. Cuando seguimos analizando la forma urbana, nos encontramos que ese embigado de las calles tiene las mejores características urbanas. Cuando hacemos un ejercicio juicioso de mirar esa forma urbana, esas calles, versus el espacio público, versus el equipamiento, miren las cosas que nos encontramos. Es donde tenemos el mayor porcentaje de espacio público, es donde tenemos el mayor porcentaje de equipamientos, versus esos otros embigados. Es decir, aquí tenemos claramente un gran potencial, pero tenemos unos retos también en estos otros territorios. Miren qué interesante, tenemos unas secciones promedio de calle, entre 12 y 13 metros, unos promedio de andén entre 2, 3, 4 metros, eso es lo que permite esa condición urbana, y ahí tenemos una memoria y tenemos un mensaje muy potente para seguirlos llevando a esos otros embigados, donde no tenemos una condición urbana tan óptima como las que tenemos en este territorio. Cuando analizamos los usos del suelo, miren qué interesante es lo que nos encontramos. El alto porcentaje de áreas protegidas que tenemos, claro, esto es un gran potencial ambiental, como ya bien nos lo dijo Oscar. Miren la cantidad de suelo de protección que tenemos en el embigado, versus las áreas de cultivo. Entonces, un poco hacíamos la reflexión en el taller pasado. Son importantes estas áreas donde están los campesinos y donde estamos cultivando, pero miren lo poco en territorio que es y lo poco en superficie que es. Y esto también nos va indicando hacia dónde tenemos que ir trabajando más y dónde tenemos que ajustar más las tuercas. Es interesante también entender que cuando vemos usos urbanos, la mayor cantidad de área que tenemos es ese suelo de parcelación, que es todo este territorio, miren la cantidad de hectáreas que tenemos, la cantidad de hectáreas urbanas de suelo, residencial urbano que tenemos y esas áreas que tenemos de suelo de uso múltiple, comercial, servicios, que están principalmente en ese embigado donde hemos encontrado ese espacio más óptimo que es ejemplar en el espacio aburrano. Que lo verificamos cuando hacemos una lupa también. Miren qué interesante esto. Nos encontramos otra vez que ese embigado de las calles es donde encontramos la mayor mezcla de usos. Es decir, hemos consolidado a lo largo de 70 años un embigado con las mejores condiciones urbanas. Y ahí tenemos unas lecciones y tenemos unos ejemplos muy cercanos para aprender y replicarlos en esos otros territorios, obviamente ajustándolos a esas condiciones territoriales diferentes. El último tema que voy a tocar, asociado al espacio público, nos encontramos que tenemos zonas verdes, principalmente asociadas a quebradas, tenemos calles existentes y corredores suburbanos, tenemos áreas protegidas. Esto es una gran oportunidad para consolidar un sistema donde tengamos criterios ambientales, criterios ecológicos, criterios culturales, criterios históricos y criterios urbanos. Hoy el espacio público que tenemos en todo el territorio es este. Pues cuando claramente se ve la necesidad que tenemos de ampliar nuestro espacio público, estamos hablando de espacio público efectivo. Al que yo puedo acceder, al que yo puedo ir con mi hijo, al que yo puedo ir con mi abuela, al que yo puedo entrar en parques, plazas, plazoletas. Tenemos alrededor de 16 hectáreas, más o menos esto nos da 2 metros cuadrados por habitación. Pero miren qué interesante es esto. Este es el espacio público potencial que tenemos. Esto no lo tiene cualquier municipio ni cualquier territorio. Estamos sumando aquí en este mapa zonas verdes de quebradas, calles, corredores suburbanos y vías rurales. Y miren, esto es una estructura territorial con un gran valor ambiental que nos está aportando aproximadamente 2 hectáreas más, que nos está aportando alrededor de 6 metros cuadrados por habitante. Esto sería una maravilla poder consolidar. Y cuando sumamos áreas protegidas y de valor ambiental, miren el valor que nos da. Y entonces finalmente lo que decíamos, en Envigado tenemos, hoy está ahí, zonas verdes, calles existentes, áreas protegidas, que es esa gran oportunidad para consolidar ese sistema. Toda esa construcción que hemos hecho del SILAPE, hagámosla para la construcción de llevar eso a la vida cotidiana, de poder caminar todo el territorio rural, todo el territorio urbano, todo el territorio de lo merido, todo el territorio de la adera. Y miren finalmente lo que nos da. Esto es una estructura ecológica, esto es un sistema de medio ambiente, paisaje y espacio público potentísimo. Podríamos lograr una gran calidad urbana, una gran calidad ambiental. Y creemos que por aquí va esa reflexión hacia donde debemos estar pensando lo estratégico de Envigado. Esa oportunidad ambiental que tenemos, esa oportunidad de consolidar esa red que tenemos, de posicionarnos como un municipio verde, como un municipio sostenible. Todo ese discurso del SILAPE, llevarlo a todo el territorio. No solo quedarse en el escape, sino quedarse en todo ese territorio para lograr consolidar un municipio con las condiciones de una calidad de vida muy alta. Gracias.